Y saludos a todos señores, aquí Juan Luis Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura, me encuentro nuevamente en Cabo Rojo, Puerto Rico, en una playa que honestamente no me lo esperaba, playa Osteones o playa Belvedere, aquí en Puerto Real, en Cabo Rojo, Puerto Rico, se lo voy a estar mostrando, le voy a estar mostrando los alrededores de la playa, una playa con poquita orilla, pero el agua cristalina, miren esto, esa es la aventura del hierro Juan Ortega. Aquí en Cabo Rojo, Puerto Rico, playa Osteones, y así que como siempre digo mi gente, vamos, vamos allá. Y bueno familia, ya empezamos con el recorrido aquí en playa Osteones, miren los alrededores, hay unos baches bien pronunciados, recomendado que antes de que lleguen a lo que es la playa, se estacionen en esta orilla, antes cuando ya están viendo la playa, antes se estacionen allá, porque aquí hay unos cráteres que deben del municipio de Cabo Rojo. Darle un poco de cariño, miren estos cráteres, están bastante grandes, al fondo Puerto Real, vamos, miren que belleza, miren que cosa hermosa, bien importante, no tirar basura, como siempre les digo, cuando vengan a estos lugares, cuidarlos, protegerlos y dejarlos igual o mejor de como lo encontraron. Miren ese ataldecer, que espectacular, y miren aquí, bienvenidos a playa Osteones. Qué bonita, así que también aquí hay un cartel bien importante, para la protección de las tortugas marinas, miren esto. Así que nada, con ustedes, playa Osteones, Cabo Rojo, Puerto Rico. Quiero mostrarles, familia, miren esto, se ven los pececitos, miren allá el fondo. Guau, el agua bien cristalina, el agua está bien bajita, aquí en esta área. Entonces, playa Osteones, miren ese ataldecer, qué espectacular. Así que, vamos hacia allá, para mostrarles la orilla, es una playita también bien pequeña, tiene bien poca orilla. Vamos a recorrer esta parte, ya mismito, vamos a ver si podemos rodear y llegar hasta allá, que también hay, en el fondo hay algo de orilla. Miren qué belleza. Miren la orilla, arena blanca. Tienen allí, unos asientitos, para coger un poquito de sol. Miren los alrededores. Ay, María, familia, qué preciosura, esta playa. Y señores, vamos a seguir recorriendo esta playa Osteones, una playa bien bonita, una playa pequeña, bien poco conocida, con una ataldecer espectacular. Ya vieron al fondo, esto está de revista, y es una otra opción cuando vengan a visitar el pueblo de Cabo Rojo, que es la capital del turismo aquí en Puerto Rico. Así que, espero que les esté gustando el video del viajero Juan Ortega. Saben que aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube del viajero, completamente gratis. Sígueme en Facebook e Instagram, como el viajero Juan Ortega. Miren este panorama, aquí en Playa Osteones, Cabo Rojo. Seguimos con el video, vamos allá. Y el agua, si se fijan, familia, bien bajita, miren eso. Y bien, bien, bien poca profundidad. Y el mar bien tranquilo. Dato bien interesante, si se fijan al fondo, que están viendo los carros con sus carretones, aquí en esta área de Playa Osteones, es donde sueltan los jet skis para darle el paseo por todo Joyuda y por todo el área de Cabo Rojo. Ve que esta área es para eso. De verdad que es súper ideal, porque esto es un área bien tranquila, bien poco profunda, y el agua prácticamente, definitivamente es un plato. Y el agua, ¿verdad que? Playa bien curiosa, con unas características bien diferentes a lo habitual, con áreas rocosas, esas vistas escénicas espectaculares. Ya vieron el fondo, miren esto, sumamente tranquila. Y es un área, esta Playa Osteones es un área bien, pero bien, esto es un plato, miren esto. Me encantó mucho esta playa, esta área. Ahora vamos a seguir por esta costa, para mostrarles a ver qué otras cosas tienen alrededor, para entonces mostrarles a todos ustedes, familia. Miren aquí, área de mangle, y bien bonito que está. Miren esto. Aquí en el fondo, si se fijan, están pescando. De hecho, esto es un área bien tranquila, y a lo largo he visto muchos peces bastante grandes. Miren. ¡Gracias! Y bueno familia, yo espero que se estén disfrutando esto Ya vieron esta área donde está aquí el pescador Eso está bien, bien, bien bonito Me sugirieron, volteé toda esta orilla Otro lado de esos mangles Hay un espectáculo, así que vamos a recorrerlo Ya se está haciendo de noche Ya son más de las seis y media de la tarde Así que quiero enseñarles eso para culminar el video Aquí en Playa Osteones Que esto ha sido un espectáculo Así que mi gente, vamos allá Miren este atardecer familia Miren esta parte, qué hermosa Wow Bellísima, de verdad que sí Esto es Playa Osteones Cabo Rojo, Puerto Rico Otro paraíso para que vengan a visitar Cuando estén en el área de Cabo Rojo Vamos a esta otra parte Ando con Iris Una dama que conocí aquí en el área de Playa Osteones Que ha sido bien amable conmigo Me enseñó el camino Wow Te doy las gracias aquí personalmente Porque si no, no hubiera podido llegar a esta parte Wow Qué belleza Miren esto familia, qué espectáculo Ahora sí Esto está hermoso Y yo pensaba que la playa se acababa Se acababa allí Wow Miren esto mi gente O sea que la playa se guía para acá Miren ese atardecer Qué belleza Buenas tardes Wow, qué lindo De verdad que te lo agradezco un montón Así que Eso es lo bueno familia Que encontramos personas Nativas del área Conocen Y les dejo aquí esta playita Que está hermosa Música 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 Y bueno familia Hemos llegado señores Al final de este recorrido En Playa Osteone En Cabo Rojo Puerto Rico Tengo que terminar Tengo que terminar diciéndole Y dándole las gracias A una Viajero Viajero Recorre Puerto Rico Toda la semana Todos los días Yo estoy subiendo Un contenido nuevo Y recorriendo Puerto Rico Así que familia En Facebook Y en Instagram Como el Viajero Juan Ortega Y aquí abajito Se suscriben a mi canal Es completamente gratis Y nada Con esto Hemos llegado al final De este recorrido Espectacular En Playa Osteone Cabo Rojo Puerto Rico Miren que fondo Más interesante Y más relajante Puerto Rico Es hermoso Miren esto Esto es de las verduras Este es mi Puerto Rico Así que con esto Me despido Porque me cogió Un poquito la noche Y soy el Viajero Juan Ortega Y hasta aquí Nos vemos a la próxima Y en el próximo Video familia Bye Música